¿Cuál es el concepto de Clamatos Mi General? Es un concepto muy... muy fantástico. Vivir la experiencia de llegar a la... a la barra de Mi General, al pie de carretera, en tu carro, en el drive-thru. Wow, es un servicio pues muy... muy placentero, ya que nosotros los cachanillas y pues todas las personas en el mundo, pues quieren algo rápido y delicioso al mismo tiempo. Así tú puedes llegar desde ordenar de tu... desde tu WhatsApp, desde tu Instagram, Messenger, si ordenas este Clamato especial que tú quieres y al mismo tiempo que lo estás ordenando, te lo estamos elaborando. Listos y al instante para cuando tú llegues al drive-thru de Clamatos Mi General, pues puedas deleitar ese sabor que tanto merecemos los cachanillas, un sabor fresco, sabroso y pues al mismo tiempo elaborándotelo con pasión, como nos gusta aquí en Clamatos Mi General. Nosotros los mexicalenses pues queremos algo fresco, sí, algo sabroso al mismo tiempo. Un servidor y mi señor padre que nos está mirando desde el cielo, éramos aquellas personas que en las familias, todos alguien en la familia tenemos a alguien que nos prepara esas bebidas o esa comida rica. Pues mi papá y yo éramos esas personas que calentamos a la familia, pues a prepararles algo rico y delicioso. Así surge Clamatos Mi General. Quiero enviar un especial saludo a ti amiga, a ti amigo, que desde un principio, cuando recién pues iniciamos con esta idea loca de Clamatos Mi General, ahora es una realidad. Quiero decirte que estoy agradecido, estamos agradecidos, el equipo de Clamatos Mi General porque nos has apoyado desde un inicio. Hay mucho más para Clamatos Mi General, queda muchísimo, hay muchas ideas, hay mucho progreso por delante y vas a verlo, vas a verlo que al mismo tiempo que estamos agradecidos, sabemos recompensarte a ti para que sigas apoyándonos y sigas visitando Clamatos Mi General.